que bueno que continúan con nosotros aquí en Tribuna Deportes dos treinta y dos ochenta cero cero la cuenta de Twitter arroba Tribuna Deportes para que nos haga llegar sus comentarios sus puntos de vista bueno en este momento ya se disputa la segunda semifinal de la Copa del Rey el equipo del Atlético de Madrid está visitando al conjunto de Sevilla pero ayer salió el primer finalista el primer finalista Real Madrid derrota al conjunto de Barcelona tres uno y en el Nou Camp cuatro dos en el en el global un un resultado pues sí de alguna forma inesperado de alguna forma inesperado aquí decíamos ayer puede ganar cualquiera son dos grandes equipos son dos grandes potencias pero me parece que no se esperaba un resultado de esta magnitud que por ahí pudo ser el tres cero ya al final me parece que el gol de Colofón bien anotado por Jordi Alba pero ya nada más viene a cerrar una cuenta que estaba que de un cuento que ya estaba escrito sí de acuerdo yo también coincido en el punto de vista de que el resultado es hasta cierto punto sorpresión que ya si analizas lo que sucedió en el terreno de juego a mi parecer el Madrid sí fue muy superior este es el penal que le cometen a Cristiano Ronaldo Piqué se ve sumamente lento al lado de Cristiano digo no porque sea malo ni porque sea lento realmente Piqué sino porque Cristiano es demasiado rápido en estos espacios cortos para burlar a sus rivales y la verdad de Piqué no tuvo nada que hacer en la otra jugada el que batalla es Carles Puyol con Ángel Di María que lo hace ver hasta ridículo en la forma en que no lo alcanza y termina resbalándose yo sí pienso que el Madrid fue fue muy contundente ayer si fue superior y nadie esperaba un resultado quizá de tres uno pero ya analizando el partido creo que fue lo justo a final de cuentas fue fue demasiada velocidad ayer la que utilizó el Real Madrid frente a un Barcelona que por momentos de plano luego se vio muy lento muy parado sobre sobre el terreno de juego yo no quiero disculpar absolutamente a nadie nada más señalar algunas de las cuestiones que se que se dieron en el partido sin quitar mérito absolutamente de nada el penal es clarísimo de 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 Piqué es es clarísimo es tan grande como el mismo no campo sin duda alguna la forma en que Di María también se movió y como como se estuvo yendo con una gran velocidad rompiendo lo que antes tenía mucho el Barcelona que hacía el escalonamiento en las defensas y ahora los están agarrando en despoblado prácticamente a base de la velocidad y tercero que quizá Messi no está teniendo los mejores momentos creo que está pasando por algo no sé en realidad que tenga pero estaba leyendo hoy que decían que Messi después del partido de ayer se retiró y que hoy no entrenó porque tiene fiebre entonces puede decir que a lo mejor está está jugando lesionado que al final de cuentas aceptas como un gesto de profesionalismo de un jugador eso que no quiere perderse ese tipo de partidos pero yo creo que en términos generales no es nada sorpresivo para mi gusto que Real Madrid esté en la final como no hubiera sido nada sorpresivo que fuera el Barcelona porque creo que son los dos mejores equipos hoy le toca el turno al Atlético de Madrid del Cholo Simeone que tiene que demostrar que bueno realmente ahora él está levantando la mano para conseguir esa victoria que lo ponga en una final porque dijo una frase que también puede resultar este irónica o molesta que dijo que a él ya le aburren los los las finales del Real Madrid y el Barcelona bueno que yo tenga entendido en la liga hay 20 equipos no hay nada más dos si llegan siempre a esas instancias ellos dos pues es por algo y recordar que la copa del rey no la juega si llegan la copa del rey cuántos la juegan entonces no nada más la juegan dos es decir si otros no están en esas finales es porque no supieron llegar a ellas aquí la situación creo que también pasa por por el momento que atraviesa el conjunto Barcelona se vio mal con el con el Milán por momentos pero me parece que ayer se acentuó el el la la el fútbol que normalmente nos tiene acostumbrados este este conjunto catalán no es un muy mal momento porque lo decíamos ayer en el programa de radio quien salga triunfador de esta serie lo puede motivar precisamente para la Champions claro mira el Barcelona pasa por mal momento razones solamente la saben ellos las razones pero lo que uno ve desde la tribuna o en la televisión es que el equipo pasa por mal momento si arrastrando a Messi o Messi no pasa por el momento que a que los tiene acostumbrados y a lo mejor arrastra de todo el equipo la verdad es que Barcelona está pasa por un momento difícil lo vio se vio en Milán y se vio ayer que tanto tiene que ver perdón Miguel el el hecho y te lo te lo pregunto también para que lo 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 extiendas la dirección técnica mucho tiene mucho que ver iba a tocar ese punto pero me quedé pensando lo de Messi cuántos partidos consecutivos lleva anotando en liga 15 yo no creo que Messi pase un mal momento yo lo que digo es que no siempre un jugador puede cargar a todo el equipo digo Messi es genial y cuántas veces no le ha dado tres puntos al Barcelona no en esta temporada lleva años haciéndolo yo digo hay partidos en donde lo ahora pues lo controla yo digo que que el Barcelona pasa por un momento difícil porque se vio el con Milán y se vio anoche y con el Sevilla en el partido de fin de semana es un gran equipo es decir claro y también el Madrid es un gran equipo pero bueno hasta los grandes equipos tienen esos momentos ahora indudablemente que la falta del técnico si influye no porque tenga una varita mágica claro a lo mejor su sola voz de mando de motivación sería igual sería igual que el Puebla eh fuera dirigido por por Poblete que por la Puente porque la Puente se tuvo que ir a hacer un viaje por alguna razón si les parece vamos con Ingrid nos da un avance de redes sociales Ingrid Martínez y regresamos para hacer las conclusiones de este partido pasamos a Copa MX hay mucha información volvemos claro que sí vamos a ver qué es lo que hay en las redes sociales y comenzamos con Fútbol Terra Estados Unidos y Cuba clasificaron al Mundial Sub-20 que se realizará en Turquía dos mil trece en TAP Deportes Nadal Ferrer y Almagro arrasan en sus debut los tres favoritos españoles en Diario Récord Gustavo Ayona asegura que si no juega si no está en la duela se va de la NBA en Pericos Oficial este jueves recibimos los documentos de nuestros amigos de la tercera edad y recuerden llevar copia del INAPAM y una foto tamaño infantil los van a estar esperando recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelopolis y en Plaza Dorada pues tiene de todo para nosotros las mujeres vamos a una pausa